A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El Señor nos llama a compartir su verdad con los demás. Pero a veces nuestras acciones y actitudes pueden contradecir las palabras que salen de nuestra boca. Cada día, la mayoría de nosotros comunicamos algo a alguien. Enviamos mensajes por lo que decimos y por lo que no decimos. Por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Por ejemplo, si los padres deciden dejar de diezmar sus ingresos, están enviando un mensaje a sus hijos. Sin decir nada, les están enseñando a sus hijos que mamá y papá no creen que Dios sea fiel para proveer. Lo que transmite nuestra conducta, en especial a los niños, habla mucho más fuerte que las palabras que usamos. El apóstol Pablo entendió que nuestras acciones enseñan lecciones poderosas. Por esta razón, se aseguró de modelar el comportamiento y los valores correctos para que sus hijos espirituales los observaran y emularan. No se trata de si comunicaremos un mensaje o no. Más bien, la cuestión es, ¿qué tipo de mensaje ya está usted comunicando? Examínese para detectar cualquier discrepancia entre lo que dice y lo que hace y elija compartir un mensaje completo y coherente de esperanza con el mundo.